continuando con la explicación de los chicos de semáteres de noveno grado pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con fórmula general de la ecuación cuadrática y para poder explicar este tema chicos y chicas vamos a desarrollar cada uno de esos literales y lo vamos a hacer de la siguiente manera lo primero que vamos a hacer es lo siguiente no hay que perder de vista de que la forma general de una ecuación cuadrática es la siguiente la que ustedes digan ax al cuadrado más bx más c igual a c ahora y su fórmula es la siguiente vamos a ponerlo por aquí chicos es x igual a que a menos b más menos la raíz cuadrada de que de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a hay que tener presente eso ahora tenemos que identificar quién es a quién es b y quién es c en este caso a es igual a quién a es igual a 5 b es igual a menos 3 y c es igual a menos 1 ahora solamente cuestión de sustituir datos como por ejemplo decimos x igual a menos b en este caso b vale menos 3 lo vamos a dejar en paréntesis más menos la raíz cuadrada de cuánto vale b vale menos 3 todo esto elevado al cuadrado menos 4 y en este caso a que vale 5 y c que vale menos ahora todo esto lo vamos a dividir entre que entre 2 por a en este caso a vale 5 venimos nosotros y vamos a hacer las respectivas operaciones como por ejemplo menos por menos da más me va a quedar 3 positivo más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado eso va a ser igual a 9 luego decimos menos por más por menos da que da más ahora multiplicamos 4 por 5 20 y 20 por 1 eso me va a dar que eso me va a dar 20 ahí lo tenemos ahora vamos a dividirlo entre que lo vamos a dividir entre 2 por 5 es 10 y prácticamente esto es igual a que ustedes digan lo siguiente a que ustedes digan 3 más menos la raíz cuadrada de cuánto es 9 más 20 es 29 y todo esto dividido entre 10 y como la raíz cuadrada no es exacta por lo tanto la respuesta la respuesta de literal a nos va a quedar de esta forma continuando con la explicación pues venimos nosotros y nos echamos el mismo piquete con quien con el literal b siempre teniendo en cuenta lo que es la fórmula ahora vamos a identificar quien es a que en este caso a es menos 4 b es en este caso menos 1 porque aquí se sobre entiende que hay 1 y c es igual a 1 ahora teniendo ya identificado las letras decimos nosotros lo siguiente con la fórmula x es igual a menos en este caso b que vale que vale menos 1 lo vamos a dejar en paréntesis más menos la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de b en este caso vale que ahí lo tenemos vale menos 1 al cuadrado menos 4 cuanto vale a a vale en este caso aquí lo tenemos vale menos 4 y c vale 1 y todo esto lo vamos a dividir entre 2 a en este caso a cuánto vale a vale en este caso chicos aquí lo tenemos vale menos 4 ahora vamos a efectuar dicha operación como por ejemplo menos por menos da más me queda 1 positivo más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto es menos 1 al cuadrado? eso le va a dar 1 porque menos 1 por menos 1 eso va a ser igual a 1 ahora decimos menos por menos da más y más por más da más 4 por 4 ya hay 6 y hay 6 por 1 eso le va a dar 16 luego lo vamos a dividir entre qué entre 2 por menos 4 eso le va a dar menos 8 ahí lo tenemos ahora y esto a qué va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente a que ustedes digan x va a ser igual a 1 más menos raíz cuadrada de ¿cuánto es 1 más 16? eso le va a dar 17 dividido entre menos 8 ahora y eso a qué es igual bueno pues eso va a ser igual a que ustedes digan chicos lo vamos a hacer por aquí se sobreentiende que aquí es positivo entonces decimos más por menos da menos entonces vamos a dejar el menos aquí arriba va a quedar 1 más menos raíz cuadrada de 17 ¿sobre qué? sobre 8 y esta sería la respuesta de literal B continuando con la explicación pues vamos a explicar lo que es el literal C y lo vamos a hacer de la siguiente forma venimos nosotros y vamos a decir siempre identificando quién es A en este caso A es igual a qué? A es igual a 1 B es igual a 3 y C es igual a menos 9 ahora según la fórmula X va a ser igual a menos B en este caso B vale 3 no hay necesidad de dejarlo en paréntesis luego decimos más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto vale B? bueno B vale en este caso ahí lo tenemos vale 3 al cuadrado menos 4 por A en este caso A vale 1 y por C que vale en este caso ¿cuánto? aquí lo tenemos menos 9 y todo esto lo voy a dividir ¿entre qué? entre 2 por A ¿y cuánto vale A? A vale 1 ahí metemos ahora decimos X va a ser igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es igual a decir 3 por 3 es 9 menos por más da menos y menos por menos da más 4 por 1 es 4 y 4 por 9 es 36 hay que tener en cuenta lo que son qué? las tablas chicos ahora decimos todo esto lo vamos a dividir ¿entre qué? entre 2 por 1 es 2 entonces X va a ser igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto es? 9 más 36 ah 9 más 36 y eso le va a dar prácticamente chicos 45 45 ¿entre qué? entre 2 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues este 45 lo podemos simplificar por su factor de primo ¿tiene qué? tiene tercera que sería 15 tercera 5 quinta 1 entonces tenemos 3 al cuadrado por 5 o sea que esto es igual menos 3 más menos y de vez de raíz cuadrada de 45 vamos a poner ¿qué? vamos a poner 3 al cuadrado por por 5 y todo esto lo voy a dividir entre 2 y esto ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues menos 3 más menos este 3 puede salir de la raíz ¿cómo? bueno pues este 2 se divide con el índice de la raíz 2 entre 2 es a 1 sale el 3 fuera de la raíz con exponente 1 ¿qué me queda dentro de la raíz? me queda 5 y todo esto dividido ¿entre qué? entre 2 y esta sería la respuesta del literal C y para terminar de explicar ya lo que es este tema chicos y chicas vamos a desarrollar lo que es el literal D y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a identificar quién es A en este caso A es igual a menos 4 B es igual a 5 y C es igual a 5 ahí lo tenemos según la fórmula aquí lo tenemos X es igual a menos B que en este caso B vale 5 no hay necesidad de dejarlo en paréntesis más menos la raíz cuadrada de en este caso B que vale 5 al cuadrado menos 4 por A que en este caso vale menos 4 y por C que en este caso vale 5 ahí lo tenemos y todo esto lo vamos a dividir ¿entre qué? entre 2A o sea 2 y de B de A vamos a poner menos 4 vamos a efectuar dicha operación como por ejemplo menos 5 más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado eso va a ser igual a 25 porque 5 por 5 es 25 luego decimos menos por menos da más y más por más da más 4 por 4 eso va a ser igual a 16 y 16 por 5 y eso va a ser igual a 80 luego lo voy a dividir ¿entre qué? entre 2 por menos 4 es menos 8 y esto ¿a qué va a ser igual? a que ustedes digan menos 5 más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto es? 80 más 25 y eso le va a dar prácticamente 105 105 ¿entre qué? entre menos 8 ¿y esto a qué va a ser igual? a que ustedes digan que va a ser igual la ley de los signos menos entre menos da más me va a quedar 5 positivo más menos raíz cuadrada de qué? de 105 sobre 8 y esta sería la respuesta de literal bueno si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao